Capítulo veinticinco Interludio, ávido de explicaciones Quoth le hizo señas a Cronista para que dejara la pluma y se desperezó, entrelazando los dedos y estirando los brazos por encima de la cabeza. Hacía mucho tiempo que no recordaba todo eso. Dijo. —Si te interesa saber por qué me convertí en el Quoth del que hablan las historias, supongo que tendrías que buscar ahí. Cronista arrugó la frente. —¿Qué quieres decir exactamente? Quoth hizo una larga pausa y se miró las manos. —¿Sabes cuántas palizas me han dado en el curso de mi vida? Cronista negó con la cabeza. Quoth levantó la mirada, sonrió y se encogió de hombros con indiferencia. —Yo tampoco. Parece que esas cosas tengan que grabarse en la memoria. Parece que tuviera que recordar cuántos huesos me han roto. Parece que tuviera que acordarme de todos los puntos y los vendajes. Sacudió la cabeza. —Pues no, recuerdo aquel niño sollozando en la oscuridad. Lo recuerdo como si hubiera sucedido ayer. Cronista frunció el ceño. —¿Tú mismo has dicho que no podías hacer nada? —Sí podía —dijo Quoth con seriedad. —Y no lo hice. Tomé una decisión y todavía me arrepiento de ella. Los huesos se sueldan. El arrepentimiento perdura para siempre. Quoth se apartó de la mesa. —Bueno, ya he hablado bastante del lado oscuro de Tarbin. Se levantó y se estiró cuán largo era con los brazos en alto. —¿Por qué, Rishi? Las palabras salieron a borbotones por la boca de Bast. —¿Por qué te quedaste allí si tan terrible era? Quoth asintió con la cabeza como si estuviera esperando esa pregunta. —¿A dónde querías que fuera, Bast? Todos mis conocidos habían muerto. —Todos no —insistió Bast. Estaba Avency. Podrías haber acudido a él. —Halloufell estaba a cientos de kilómetros, Bast —dijo Quoth con voz cansina mientras iba hacia el otro lado de la estancia y pasaba detrás de la barra. —Cientos de kilómetros sin los mapas de mi padre para guiarme con ellos. Cientos de kilómetros sin un carromato en el que viajar o en el que dormir. Sin ayuda de ninguna clase, ni dinero ni zapatos. Supongo que no era un viaje imposible. Pero para un niño como yo, traumatizado todavía por la muerte de sus padres, Quoth sacudió la cabeza. —No. En Tarbín al menos podía mendigar o robar. Había logrado sobrevivir un verano en el bosque, a duras penas. Pero el invierno —negó con la cabeza— habría muerto de hambre o de frío. De pie detrás de la barra, Quoth llenó su copa de madera y empezó a añadirle pellizcos de especias que cogía de diversos recipientes. Luego fue hasta la gran chimenea de piedra con gesto pensativo. —Tienes razón, claro. Cualquier sitio habría sido mejor que Tarbín. Se paró delante del fuego y se encogió de hombros. Pero los humanos somos animales de costumbres. Tendemos a caminar por los surcos que nos vamos labrando. Quizá hasta lo considerara justo. Mi castigo por no haber estado allí para ayudar cuando llegaron los Chandrian. Mi castigo por no morir cuando debería haber muerto con el resto de mi familia. Bast abrió la boca. Luego la cerró y agachó la cabeza, frunciendo el ceño. Quoth miró por encima del hombro y esbozó una amable sonrisa. —No digo que sea razonable, Bast. Las emociones, por definición, no son razonables. Ahora no me siento así. Pero entonces sí. Lo recuerdo. Se volvió hacia el fuego. Las enseñanzas de Ben me han proporcionado una memoria tan clara y afilada que a veces he de tener cuidado para no cortarme. Quoth cogió una piedra caliente de la chimenea y la metió en su copa de madera. La piedra se hundió produciendo un intenso silbido. La estancia se impregnó de olor a clavo y a nuez moscada. Quoth removió la sidra con una cuchara larga mientras se dirigía de nuevo hacia la mesa. También debes recordar que no estaba en mi sano juicio. Todavía seguía conmocionado, adormilado, si lo prefieres. Necesitaba que algo o alguien me despertara. Le hizo una seña a cronista que agitó la mano con que escribía para desentumecerla y destapó su tintero. Quoth se recostó en el asiento. Necesitaba que me recordaran cosas que había olvidado. Necesitaba una razón para marcharme de allí. Pasaron años hasta que conocía a alguien que podía hacerlo. Miró a cronista con una sonrisa en los labios. Hasta que conocía a Scarpy.